Con el fin de promover y fomentar la innovación de los diferentes rubros productivos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realizó el lanzamiento del primer certamen departamental de agroinnovación en la comunidad El Rosario, en el municipio de Pueblo Nuevo. Vamos a hacer el lanzamiento de lo que es el certamen departamental de agroinnovación del 2021. Esta es primera vez que se realiza en el departamento, anteriormente se había hecho regional. Este es el primer lanzamiento que vamos a hacer como departamento de Estelín para participar en el certamen de lo que son las tecnologías, las mejores innovaciones y prácticas del departamento. Don Santos Luis Merlo innovó con la siembra del maíz, logró hacer un cruce de maíz. Está más que listo para participar en este certamen. Una parcela que es la novedad del momento, porque es un cruce del maíz silvestre con maíz del de nosotros. La idea es que en ese proyecto que duró, que tiene 20 años ya, yo estuve inquieto en saber que decían por díceres que el maíz viene del teocintle. Y eso, y entonces me propuse a conseguir primero el teocintle y después a buscar la manera de hacer unos cruces. Y los técnicos decían que no se cruzaba, pero se comprobó que sí se puede, se cruzó y ahí está pues la variedad. No está estabilizada todavía porque hace falta dos o tres producciones que la gente conozca, que se rompió un mito histórico. En este lanzamiento, los protagonistas que asistieron tuvieron la oportunidad de participar en una expoferia. Yo lo que ando ofreciendo es artesanía de pino y petates de tule. Y ando ofreciendo para tal vez algo que puedan comprar. Y tengo, pues el taller mío es petate de tule. Las chavalas trabajan en pino, ellas trabajan en esta círcula de pino, joyeritos, aretes, pulseras, carteras, fajas, sombreros para adultos, para niños y de todo un poquito. Somos orgánicos y de nombre tenemos orgánico la unión. Por ahorita tenemos ya empezando con los fungicidas, tenemos el compara hongo y los foliares enraizador y para prefloración tenemos también. Y los para plaguicidas, que son a base orgánica. Este producto es derivado de piña. Entonces elaboramos vino, elaboramos yogur, mermelada y volteado de piña. Con el objetivo de fortalecer la salud de las personas. Entonces primeramente elaboramos vino. Pero usted sabe que no toda la población puede consumir vino. Por ejemplo, no le vamos a recomendar a los niños ni tampoco a los alcohólicos. Entonces pensamos en otros productos que también fueran saludables y beneficiosos para abastecer a toda la población. Por eso pensamos en el yogur, que es un alimento muy nutritivo y beneficioso para la salud. Y en caso de la mermelada y el volteado es como para consentirnos de vez en cuando. En las categorías que estarán participando está tecnologías digitales innovadoras para la agricultura, ganadería de precisión, equipos e implementos para la producción agropecuaria, la transformación y valor agregado, sistema de producción sostenible y amigable con el medio ambiente, entre otros. Todos creo que es ganar y llegar puede ofertar producto. Si no ganar, pues nosotros ofertamos producto también. Damos a conocer lo que estamos haciendo a través de la cooperativa. Adquirimos habilidades y destrezas. Por ejemplo, nosotros esto lo hicimos el año pasado. Nosotros lo hicimos para participar en nuestro centro. Entonces adquirimos habilidades y destrezas elaborando nuevos productos. Nunca nos imaginamos que íbamos a aprender a hacer yogur ni vino. Y nos ha generado ganancias, nos ha generado un empleo a nosotros como grupo, porque ya elaboramos, lo vendemos. Tiene buena demanda en nuestra comunidad. Entonces es importante porque así tenemos nuevos ingresos en nuestra economía y podemos ayudar a nuestros padres. No tenemos fincas en San Nicolás, tenemos dos fincas que van a participar en lo que es transformación de lo que es madera. Está también una finca agrosostenible que trabaja con bioinsumos, también tiene rubro de café, grano básico y lo que son obras de conservación de sol y agua. Tenemos fincas en Condega, acá también en Pueblo Nuevo y en Estelín. Si desean participar pueden dirigirse a las oficinas del INTA para inscribirse. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.